Vivimos en una cultura donde la monogamia es nuestro estilo de vida. Aunque la infidelidad está siempre a la orden del día, y aunque no lo crea usted, hay algunas curiosidades de esta tendencia que hoy queremos compartir con ustedes. La infidelidad ha sido una realidad a lo largo de la historia humana, y nos ha acompañado en diferentes épocas y culturas. Según algunos estudios, hay diferentes tipos de infidelidades. La sexual sin implicación romántica, la romántica sin actividad sexual y la infidelidad romántica en la que además hay actividad sexual. Tampoco se puede mirar la infidelidad como algo aislado, sino como consecuencia de la interacción de muchos factores psicológicos, físicos, culturales y hasta económicos. Lamentablemente es una tendencia, y no necesariamente significa que usted es infeliz con su pareja. Hay teorías que hasta hablan de la evolución del adulterio, y otros estudios también hablan de que el cerebro puede traicionar al corazón. Yanori González, su mañana.